Esa mujer fue mi amiga ¿Estás loca? ¿Cómo crees que Teresa va a andar con un taxista? Claro, te lo juro. Yo misma la vi con mis propios ojos. Es el taxista mensajero que trabaja con mi papá. Si no me crees, habla con la secretaria de mi papá. O directamente con el taxista Mariano Sánchez Suárez. Me dio su teléfono. Además del dolor, los chismes, el alejamiento de algunas personas muy cercanas. Arturo nunca volvió a ser el mismo. ¿Y es por eso que el profe es tan serio? Yo creo que sí. ¿Y fue un asalto o qué pasó? Acusaron a mi padre de estar involucrado en un fraude. Y por supuesto que no era cierto que él era inocente. Pero el hombre que había defraudado sin averiguar quién era el culpable vino aquí como loco. Y sin escuchar a mi papá. Pero era mi papá herido, sangrando. Mi mamá enlouqueció de dolor. Así que trató de detener al asesino para que no siguiera disparando y... Y también... Y también ella murió. Pero este imbécil que se cree, ¿no piensa llegar o qué? Pues parece que no. Y es una lástima. Te vas a quedar con las ganas de partirle la cara al ruletero. Voy a hablarle. Bueno, yo te dejo. Va a ser lo que me encargó mi papá. Luego nos vemos, ¿eh? Marito ya se está quedando dormido. Con permiso. Bueno. ¿Crees que soy tu burla o qué? Ya me hace horas para que vinieras. Perdón, no acostumbro a quedar mal, pero tuve una emergencia. Deme una oportunidad. Salgo ahora mismo por usted. Olvídalo, eres un imbécil. El trabajo de taxista puedes hacer bien. ¿Entonces? ¿Seguimos esperando o...? No. Lo que vamos a hacer es ir por él. ¿Va? Mariano. Mariano. ¡Pablito! ¡Pablito! Nachita, Nachita, no se alarme. No se alarme. Nada más, nada más que un desmayo. Pero está bien, Pablito. No, no está bien. No está bien. Tiene cáncer en los riñones. Esa mujer le dijo que tampoco se iba a casar para cuidar a una niña que ni siquiera era suya. Era un estorbo para ella. Y Arturo me defendió. Le dijo que jamás me iba a dejar. ¿Cómo puede haber mujeres así? Pobre de tu hermano. Y pobre de ti. Arturo le llovió por todos lados. Incluso... Empezó a beber sin medida. No lo puedo creer. El profesor tomando. No, nunca lo menciones delante de él. Por fortuna, eso quedó atrás hace mucho. A ti te quería volver a ver, Inverse. ¡Paulo! ¿Pero qué haces aquí? Vine a conocer mejor a tu chofer de taxi. Mejor dicho, al mandadero del papá de Aida. ¿Tú qué demonios quedes aquí, eh? Dime. No, no, no. María, no traes bien. Chavos, que no lo vemos solo, eh. ¿Qué? Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.